en el mercado. Sí, banco presenta. Mercados en perspectiva. El análisis financiero en voz de Juan Musi. Juan, te saludo, muy buenos días, parece ser que no se está moviendo mucho el precio del dólar respecto al peso mexicano a la moneda nacional. Adelante con lo nuevo que hay en el mercado. ¿Qué tal? Me querías decir que muy buenos días. Pues sí, mira, la verdad es que se ha estabilizado, desde luego muy golpeado, muy devaluado, en torno a los veinte, treinta, en este momento el interbancario veinte, treinta y uno, pues no hay nada nuevo, te diría yo que simplemente se ha ido asimilando y estabilizado pues la noticia de la pues posposición de la firma del TLC a raíz de los aranceles que se impusieron en acero y aluminio. Entonces, pues sí, no hay nada nuevo, mi querido Sergio, seguimos como como estamos. Yo te diría que las eh buenas noticias que pudieran venir sobre todo ahorita del extranjero en torno al TLC, pues cada vez son menos posibles, además de que los tiempos eh de esta administración y de la legislatura en Estados Unidos también están ya muy acotados, hay que recordar que allá van elecciones intermedias en noviembre, entonces pues muy probablemente este tema eh como lo he venido diciendo, sigue habiendo tratado libre comercio, menos en aluminio y en acero, eh sigue ese tratado vigente, y bueno, pues a ver qué qué nuevo puede salir, ¿no? Aquí lo malo es que pues ya una vez que empezó con esto, a ver si no luego lo que sigue son cuotas, ¿no? Por ejemplo, límites a la exportación, eh que en un momento dado se le ocurre decir eh cuotas a la exportación de vehículos, o cuotas a las exportaciones de granos, eh en fin, entonces pues hay una gran incertidumbre, ahora a ver cómo le va al señor Trump, porque la agenda está bastante eh controvertida para él, está plagada de temas de las que él no ha sido partidario, desde luego populismo, proteccionismo, guerra comercial, cambio climático, o sea, una agenda que le viene, eh se le viene encima, ¿no? Más aparte de que Europa está muy molesto con él por todo el tema de el haber roto el pacto con Irán, el pacto nuclear, entonces se le se le viene complicado en esta cumbre que le han denominado la cumbre ya no del G7, sino la del G6 más uno, eh y te comento aquí localmente, pues a la expectativa de noticias, a la expectativa del siguiente debate, de cómo se pueden ir moviendo las encuestas, creo que el tema electoral de momento, pues sigue eh básicamente sin descontar mucho el hecho de que siguen cabezando las encuestas morena, desde mi perspectiva el tipo de cambio ahorita ha sufrido más por lo que va a ser la FED la semana que entra, más todas las noticias malas que nos ha dado Trump, y eh simplemente comentarte que en el ámbito local, a las ocho de la mañana se publica inflación aquí en México, se espera un dato también deflacionario, es decir, un dato negativo de menos punto veintidós, y se espera que la lectura anual pueda quedar en cuatro punto cuarenta y seis, mi querido Sergio. Cuatro punto cuarenta y seis, que es bajo, entre comillas, comparado con lo del año anterior. Sí, contra el seis setenta y siete del año anterior, es dos punto tres puntos menos, y evidentemente está enfilada hacia el cuatro por ciento, de no desordenarse las variables macroeconómicas, y de no mantenerse por un periodo demasiado prolongado el tipo de cambio alto, que esto pues desde luego que provoca inflación, la meta del cuatro por ciento se ve alcanzable, Sergio. Que es una meta, algo, no sé, me atrevo a calificarla de pesimista, podríamos estar hablando en otros años, estamos hablando más bien de cifras menores, ¿No? El cuatro por ciento, dos, tres por ciento. Sí, tienes razón, del calificativo no sería pesimista, pero sí sería dentro de la meta y del propio tope o límite de Banco de México, es la parte alta, ¿No? Tuvimos años de dos punto tres por ciento, tuvimos años de cerca del tres por ciento, tres tres por ciento abajo del tres punto uno, tres punto dos, entonces cuatro, como bien dices, sin ser pesimista, pues es la parte alta, digamos, de la meta, ¿No? Por lo pronto, nada nuevo o relevante en los mercados, aunque con Donald Trump no se sabe, quizá en las próximas horas estemos con la necesidad de hablar de nuevo cuenta, pero en fin, Juan Mussi, te agradecemos mucho este reporte. Uno nunca sabe qué puede tuitear este impresentable hombre, ni modo, así es mi querido Sergio. Muy buenos días. Igualmente buenos días. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis, y vía Twitter, arroba sí somos a musy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!